Es un trabajo fuerte y honrado, el que tienen que hacer los choferes No importando si es día o de noche, lo importante es que la carga llegue A los destinos que han designado, van por ahí desafiando la muerte Cuando vayas manejando Y en la calle te encuentras con uno, no se te olvide cederle el paso A esos grandes que mueven el mundo, que la vida los puso a tu lado Para juntos cambiar el futuro, como equipo sigan apoyando A esos grandes que mueven el mundo Y cuando vayas por la calle, y te encuentres a uno de esos hombres Que con esfuerzo y sacrificio se han alejado de casa Con orgullo, extiéndeles tu mano y hazle sentir su valor